Bogotá, somos la Pambele y venimos a defender nuestra música con la que nos criaron Para mostrarles esto, mujeres, les presento a la Messi de la Pambele, Lorena Contento ¿Eso la conocen? Voluntad, destruyo, no quito abuso, no me instalaste, después pezó un vaso Niñas, mis días de fatal melancolía Eres el hacha que astilló toda mi vida Premeditada y divina Cruel y despiadado, me has humillado Y sin embargo aquí estoy, aunque me ultrajes, aunque me uses Siempre a tu disposición Se acabó, he llegado al libre de mi ciega devoción Niñas, mis días de fatal melancolía Eres el hacha que astilló toda mi vida Premeditada y divina Quiero desintoxicarme Cortar esta dependencia Antes de que sea tarde No es intoxicarme Antes de que sea tarde Cruel y despiadado Cruel y despiadado, me has humillado Vente de mi Desintoxicarme Antes de que sea tarde Se acabó Mi amor, lo mataste Desintoxicarme Antes de que sea tarde Tiñen Tiñen mis días de fatal melancolía Ay, vente de aquí Desintoxicarme Antes de que sea tarde Ya la pambe me lo dijo Y yo hoy te lo repito No, 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 no También, mi amor No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no. Antes que sea tarde, antes que sea tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.